¡Suscríbete al canal! Un resultado que él reclama que no fue legal, pero bueno, al final reconoce tu victoria, pero va por la revancha. Claro que sí, mira, para mí, como lo dije allá arriba del ring, yo solo me dediqué a escuchar las tres palmadas, yo no me di cuenta que había subido el pie, sino de caballeros yo lo hubiera soltado, te lo juro que lo hubiera soltado por la lucha como se estaba llevando. Yo escuché las tres palmadas y para mí, para mí eso fue señal de que seguía siendo el campeón. Como rival y como compañero es excelente el imposible, ¿ya has pensado terminar esta rivalidad de hacer? ¿Y a dupla estable con él? Pues a mí me encantaría hacer una dupla con él, porque sé que podemos llegar a grandes carteles, enfrentar a grandes luchadores, porque para ser leyenda hay que enfrentar a leyendas, y junto con el imposible creo que puede ser una gran pareja, pero no sabemos qué puede pasar, no sabemos en IWRG las sorpresas que nos vayan a tener también a nosotros como luchadores, y si sigue la rivalidad, pues vamos a seguirle dando, y si se da la pareja, pues yo estaré feliz y contento de estar alternando con él. Muchas gracias. Gracias a ustedes.